La dinámica de la educación superior en México. En la idea de continuar un análisis que nos dé mayores elementos para entender la educación superior, hoy revisaremos el comportamiento de algunos indicadores que en América Latina surgen y explican en buena medida el sentido que va adquiriendo en cada país este nivel educativo. Particularmente nos interesa lo que ocurre en nuestro país. Señalamos que la tasa promedio de matrícula en la educación superior de los jóvenes en la región de América Latina es del 43%. Sin embargo, al revisar el porcentaje de jóvenes escolarizados se puede notar un descenso importante. Ello se explica en buena medida tanto por la reprobación como por el abandono escolar que es significativo. Aquí debemos destacar que hay países en la región que han alcanzado un dinamismo importante y han logrado un crecimiento mayor en este nivel superior. Destacan Perú que pasó de tener al 18% al 33.8% y Chile que se ubica en el 38% de los jóvenes en la formación profesional. Como podemos notar, las medidas tomadas por estos gobiernos han tenido resultados importantes y ello resulta alentador en la región. Para el caso de nuestro país, el dinamismo ha sido más lento. Habrá que revisar con cuidado las limitantes que han tenido para tener mayores logros, pues solo creció poco más de 5 puntos porcentuales en 10 años, pasando de tener en las aulas al 19.7% de los jóvenes y llegar a solo el 25.3%, lo que nos lleva a reflexionar que este nivel educativo requiere de una mayor atención, de políticas más adecuadas, de un mayor impulso y de un mayor compromiso. Es decir, se trata así de tener una legislación correcta de impulso a la educación superior, pero también se requiere de voluntad para hacer que ello se traduzca en verdaderas políticas educativas, en hacer de los jóvenes el motor del sistema, en aprovechar las potencialidades de las instituciones de educación superior, sus trabajos de investigación, su vinculación con el sector productivo y particularmente con el sector social. Hemos dicho y hoy reiteramos, para el caso concreto del Estado, la falta de dinamismo se puede explicar en buena medida por la ausencia de un proyecto educativo serio, pensado, razonado, consensado con los actores de la educación. Hay una gran oportunidad de impulsarlo, esperamos la sensibilidad política para asumirlo y concretarlo. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irapanacha, en temas de educación, en este, sí, en este espacio, opiniones y respuestas, en voz de los expertos.